Vamos con Víctor Segarra y la segunda parte de profecías de Juan XXIII y el Anticristo. Exactamente Carlita, estamos viendo, se acuerdan, el lunes 13, yo ya viernes 17, yo empecé a dar esta plática de que en la Biblia se mencionan dentro del Apocalipsis que existen 22 capítulos. Uno de ellos habla exactamente de que entre los tiempos buenos y malos iba a haber como un armagedón. Los detractores, ¿ves qué dicen, René? No creemos en eso porque fue hecho a la época romana, mentira, eso aplica a acontecimientos. ¿Ven que hablaba del dragón de siete cabezas y dos cuernos y demás? ¿Cuántas potencias existen, verdad? Hay los del super siete, los del nueve, y es decir, muchas naciones se están concentrando y se están relacionando con los cuernos y con las diademas. Las diademas representan exactamente ciertas esencias o energías de. Bien, existieron cuatro anticristos, fue Nerón, Napoleón, Hitler y un falso Maitreya, era el nombre que me había faltado la semana pasada decirlo. Un falso cristo que pelearía y que nacería en el 999. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Comprense el libro de Nostradamus, el que dice Centurias, y se van a la sección donde dice, Gran Rey del Terror, Bajarado en lo alto, Julio 31 del 99 y Marte en lo alto. Yo había explicado que él muere en el 66 y en 1566 y en 1582 Gregorio 13 dice, simplemente cambiaron el calendario gregoriano, agregaron 13 días. Si tú le sumas 31 y 13, casi da el 13 de agosto. Entonces, decíamos que ese ser nacería en el 999. Y otra cosa extraña, se ha fijado que los chips y los códigos de barras, todos tienen el 666. Y si no se han fijado, es porque no ven las cosas bien. Aparece en principio un 6 en medio y al final. Y esos números representan también que ese código se mencionaba desde el Apocalipsis hace dos mil años. No es coincidencia. Además, el tarot o el libro de Thoth, que de ahí procede el tarot egipcio, menciona que de los 22 arcanos, cada uno es de los 22 capítulos del Apocalipsis. El anticristo lo único que hace es tomar esa energía y de alguna manera está relacionado que ese agosto 13 del 99 se formó una cruz cósmica. ¿Te acuerdas que en el 99 se hablaba mucho del último eclipse y del eclipse total formaba ese aspecto? Y ese ser lo único que hace es que pelearía una gran guerra después de la edad de 33 y mencionábamos tres nueves. O sea, seis es invertidos, tres por nueve, veintisiete. Y si le agregamos dos mil sesenta, es la misma profecía que Galileo decía que había un código secreto en la Biblia. Que si él sumaban las fechas, le marcaba el dos mil sesenta. Y exactamente es. Cuando él tuviera la edad madura, se haría llamar el falso profeta y el nombre es Maitreya. O sea, el falso avatar. Y la palabra avatar significa el regreso o el retorno o aquel que tiene el contacto con. En el momento que esas profecías se den, estaríamos pensando que ese ser, pues sí tiene los 13 años. Y tú sabes bien, René, que los 13 años representa como el fenómeno poltergeist, que es una palabra alemana que significa son como fantasmas o son energías que un puberto o adolescente entre los once y dieciséis o quince años atrae. Por eso entonces, Juan XXIII habló mucho en 1935 y escribió un documento que fue secreto y que fue posteriormente la iglesia del catolicismo. El Vaticano prohibió y en Juan XXIII aparecía que en el documento habría una gran guerra y que apareciera una mujer presidente y que un libro sería muy vergonbendido, que fue el código da Vinci. Y muchas cosas que aparecen relacionadas con los eventos de la iglesia. Hay otra cosa, el último papa, que en este caso sería el papa número 112. Y se hablaba también de un profeta Malaquías que nació en el siglo XII y que hablaba que este ser sería uno de los últimos papas, también llamados antipapas, Petrus el Romano, que sería un brasileiro o alguna persona de raza negra que llegaría y con eso terminaría la iglesia. Ya la próxima semana, tercera parte, para que vean cómo se relaciona esto con la astrología, porque ya no hay tiempo. ¡Cálita!